Y siguen los horizontales con su estilo A ti florecita hoy te canto esta canción Para que la lleve dentro de su corazón A ti florecita hoy te canto esta canción Para que la lleve dentro de su corazón Eres tan hermosa como un pétalo de flor Que adorna los jardines con su rayito de sol Eres tan hermosa como un pétalo de flor Que adorna los jardines con su rayito de sol The Brother Simplemente La calidad sonora y musical que buscaba Cuando te conocí nos cruzamos las miradas Desde ese momento supe que tú me gustabas Cuando te conocí nos cruzamos las miradas Desde ese momento supe que tú me gustabas Eres tan hermosa como un pétalo de flor Que adorna los jardines con su rayito de sol Eres tan hermosa como un pétalo de flor Que adorna los jardines con su rayito de sol Cuando te conocí me robaste el corazón Mi niña bonita tú eres mi niña bonita Mi niña bonita tú eres mi única ilusión Cuando te conocí me robaste el corazón Mi niña bonita tú eres mi única ilusión Eres tan hermosa como un pétalo de flor Que adorna los jardines con su rayito de sol Richard Díaz y el popular Camacho En Caracas nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!